Bueno, precisamente por eso es este tipo de canciones, escucha. Se llama ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este dolor que ha quedado en mi vida y en mis días? ¿Qué te parece el disfrutar de este amor? Me llevo al cielo y hasta el infierno Hoy me recuerdo de tu amor, de tus dos perros y el sillón Donde vivimos sin temor nuestros dos cuerpos También recuerdo el amargor del primer mate sin sabor Los desayunos de domingo en Villa Crespo ¿Qué te parece? Que tanto tiempo ya ha pasado en nuestras vidas Me ha fusilado tu recuerdo y he pecado Si no he muerto en el intento Desearía que te arrancaras Miserable en mis recuerdos Bueno, te animas a hacer un solo en mi menor ¿Qué te parece? Y no te miento Si te busqué Y hasta soñé nuestro reencuentro Pero es un sueño Y así prefiero Que se conserve en una imagen Tu sonrisa Que es mi agonía También recuerdo Cómo elevaba cada poro de tu cuerpo Y desgarrabas tu fatiga aquí en mi pecho Y fui tu dueño Yo vivo un sueño Aún vivo un sueño ¿Qué te parece? Que tanto tiempo ya ha pasado en nuestras vidas Me ha pusilado tu recuerdo Y he pecado Si no he muerto en el intento Yo desearía Que te arrancaras Miserable en mi recuerdo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?